Es preciso agradecer por tu bondad Y que injusto que las palabras no me alcanzan Con ninguna de ellas puedo expresar Lo que siento en mi corazón Todo a causa de tu amor Es más justo postrar mi alma ante tu majestad Ante tu presencia viva en el altar Toda rodilla Se ha de doblar Ante tu mirada Mi Rey Celestial Pongo mi confianza Y espero en tu fidelidad Sangre y agua Todo a causa de tu amor Es más justo postrar mi alma Ante tu majestad Ante tu presencia Toda rodilla Viva en el altar Toda rodilla Se ha de doblar Ante tu mirada Ante tu mirada Mi Rey Celestial Pongo mi confianza Y espero en tu fidelidad Y espero en tu fidelidad Viva en tu fidelidad Viva en tu fidelidad Viva en el altar Ante tu presencia Ante tu presencia Toda rodilla Se ha de doblar